Giovanni, nos hemos encontrado con historias como la de Rebeca, que hace algunos años se pudo bañar aquí, pero ya eso no es posible. Vamos a escucharlo, porque aquí incluso antes había columpios. Las personas venían con los más pequeños y disfrutaban de una tarde, pero ahora prefieren estar alejados de esta zona. Escuchemos. Nadie recoge la basura. O sea, esto es como un juego de voleibol. Que se tiran la pelota y todo el mundo saca el cuerpo y nadie gana el partido. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros como moradores? Las moscas, la suciedad, ratones. Hemos tenido gastos con cucarachas, roedores. Yo lo viví, yo lo utilicé mucho, pero la basura, cuando llegaron tantas personas a vivir ahí, pusieron sus baños que van ahí al lago. Pero eso era turístico, muy turístico. La persona que lo tome, de verdad, va a ser algo. Finalmente quiero decirte que han llegado al menos tres camiones de revisalud, pero todavía faltarán tal vez uno o dos más para poder terminar de llevarse la basura que aquí queda. Y más allá de eso, ¿qué pasará con el saneamiento del lago, que es el que sufre la peor de las consecuencias? Lo trataremos de investigar y tenerlo en los próximos informativos. Volvemos al estudio.